J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Después de todo lo vivido En El Vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas, adrezos, cancanes Y todo lo necesario para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas tu sueño Además, si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras promociones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller Muy buenas a todos Y bienvenidos a las entrevistas A candidatas a falleras mayores de Valencia Hoy estamos aquí Con una candidata a fallera mayor infantil de Valencia Así que cuéntanos ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Martina Ortega Fernández Muy bien ¿Y de qué falla eres? Soy de la falla Creu y Mislata Perfecto Y cuéntanos ¿Cuál es tu sector? ¿Y cuál es tu agrupación? Soy del sector Mislata Perfecto Y bueno, ¿cuál es tu edad? Tengo 10 años Muy bien Y ahora, para saber un poquito más de ti ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito puede ser el blanco o el azul clarito Perfecto Y colores muy bonitos Cuéntanos, en tu día a día ¿Cuáles son tus aficiones? La verdad, me gustan mucho los idiomas Hacer deporte y leer Muy bien, oye, muy completos ¿Y cuántos años eres fallera? Llevo siendo fallera desde que nací Perfecto Y bueno, Yara en estos momentos ¿Cómo lo está viviendo tu familia? Porque este proceso, desde luego, es muy importante Mi familia está muy contenta Porque todos somos súper falleros Y al escuchar mi nombre Todos se pusieron muy locos Y yo le agradezco mucho Porque yo les quiero mucho a todos Y estoy muy agradecida De que estén todos tan contentos Y bueno, nos has dicho que eres fallera Desde que naciste Tu familia también es muy antigua en la falla Es decir, lleva muchísimos años Sí, mi abuela hace tres años Le proclamaron la fallera más antigua de la falla Ah, mira Y mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la falla Jolín, qué bonito Bueno, da familia fallera, eh Y bueno, cuéntanos ¿Quién te pone guapa? ¿Quién es tu indumentarista? Mi indumentarista se llama María José Es una indumentarista de barrio, por decir Trabaja en su casa Pero hace unos trajes preciosos Y yo le agradezco mucho todo lo que hace por mí Oye, pues perfecto ¿Y quién te peina? Me peina Álvaro Peris Perfecto, seguro que vas al milímetro ¿Y de toda tu vida fallera ¿Qué es lo que destacarías? Pues, sinceramente Algo que te guste Pues mira, a mí es que, por ejemplo De las fallas lo que más me gusta es hacer esto Y esto ha sido muy importante para mí Lo que tú digas De todos los años de fallera de la manera infantil Yo creo que la crema Luego fuera de la semana fallera Posiblemente la fiesta grosa Luego también me gustan mucho las mascletas En los castillos Estupendo, oye, muy completa, eh Y bueno, ¿cambiarías algo de las fallas? A ver, hay una cosa que cambiaría Que es que las fallas se alargaran un poquito más Porque se me hacen muy cortas Y yo soy muy fallera y me encanta Pasa muy rápido, de verdad Nos gustaría un poquito más Perfecto Y bueno, ese momento De escuchar tu nombre en la preselección ¿Qué sentiste? Yo, sinceramente, no me lo creía Primero escucharon mi nombre Me puse a aplaudir contenta Y luego vinieron atrás hacia mí Y yo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me puse súper contenta Y la verdad es que ha sido algo único Un momento muy especial para ti, sin duda Y bueno, y ahora Todo lo que te queda por vivir Que va a ser súper importante ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que más te apetece? Pues disfrutar de todo lo que me queda Y poder escuchar mi nombre en la fonteta Claro, eso ya sería, vamos, un culmen, eh Y bueno, y ahora Una pregunta súper importante Que todos nuestros seguidores están esperando Y es que, ¿te gustaría ser Fallera Mayor Infantil de Valencia? Por supuesto, me encantaría Sería todo un sueño Bueno, no para mí Poder representar al mundo infantil fallero Bueno, y ahora sí Mirando a cámara Nos gustaría que dieses las gracias A quien tú quieras Por acompañarte Por estar contigo Quien te apetezca Pues agradezco mucho A todas las personas Que me están apoyando En estos momentos A mi familia A mi comisión La verdad es que Han estado siempre a mi lado Para todo lo que necesitaba Y os lo agradezco mucho a todos Perfecto Pues nada, desde aquí Darte las gracias Desearte toda la suerte Y bueno, continuamos Con más candidatas a entrevistas Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia Nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas Y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades Humoristas y monólogos Escenarios Mesas y sillas Baños químicos Grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables Animación infantil De todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones Donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler Y reparación de equipos De sonido e iluminación Pídanos presupuesto Sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info Arroba BlackOrWhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe De parte de Universo Fayer Recibirá un detalle Organización de eventos BlackOrWhite Porque cada evento Es único e irrepetible Si veniu de Morelia De Vinaros O a Bocase De Borrián O Castillo De Segor O de Sagún De Chivach O Barraquena Si veniu De Lili O Sueca Dal Sirang Era o Añora De Xatibau De Gandía De Denia O Collo Viena De La Cat O De Novelta Benvinguts a València Benvinguts a l'Espanya En cremar és monument Ja podeu tornar content A vostres ingrats i pobles Benvinguts sempre tots A esta terra Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros Tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich Es un cabaret De más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar Sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Número 65 de Valencia Tres subes dobles Saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 Y 664 636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Te gustaría ser siempre La persona más original En tus regalos Pues no lo dudes más Y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar Todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos A sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión Con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos Para novios Texturas Creación Arte Y diseño Nos puedes encontrar En nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos!